si es eso qué pasa pero así que estamos de vuelta con cera dando vuelta y espero que este mes ya empezamos con la opinión de vídeos diarios y algún que otro directo recordar los directos serán siempre por tweet a no ser que por algún evento especial lo haga por youtube recordar volvemos con los directos un fuerte hay un fuerte abrazo y comentar lo que queráis en la cajita de comentarios vamos a ver qué tal ya que ya ve que sea muy entera si ve que va un poquito raro explico si me acaba de actualizar la gráfica y lo ves cada vez que se actualiza la gráfica por las cosas raras por eso perdonar si veis algo raro vale bueno o si veis que tengo esto petao si veis que me va a dar y que se esto es esto es un de piporre vale hace mucho que este juego a tera poniendo si bastante así que perdonar por mis cagadas es que no tengo sitio de verdad y me tira mierda no me engañar equipar esta es yo tengo mucho más bajo este es mucho que yo tengo mucho bajo que esta además ataque 909 mil 244 ah no estoy encantado entonces por eso es entonces por eso es aunque bueno tengo que depende de la otra bueno va que me han dado una cosilla por regresar para ver 50 o más y bueno y bueno puedo abrirlo ahora no tengo espacio yo tengo todo reventado y que puedo tirar pues ya está pues ya está porque yo juego con esta ahora mismo porque es la última clase que se añadió a consola sin que por eso juego con ella es la única manera que tengo para abrir esto vale voy a tirarme mierda si no es que no me queda otra esto esto me van entrando cada por trae pues veo una gilipo ya guardado es que la verdad y si quiero pues la puedo comprar es que es una cosa que me van entrando cada por trae y me digo a tirarlo no tengo espacio claro se me van a dar un montón de mierda por por ser un retorno vale ya ves tú esto lo puedo tirar esto que era gata esto y gata de mío cuánto hace falta bueno ahora iré a algún lado y vendré de mí sí en una la verdad a ver vanguardia 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 vale un tancho histórico es sólo una capa de máster nada vale más a ver lo que más me va a dar va a ser que no está pero no me parece y viene a nada vale más a ver me parece que por aquí por aquí podría salir no me va a dar mucho caso la verdad una wheel shop un cualquier más no hay champions king gatekeeper si podría haber alguna mierda de esta y no 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 podría haber un de este algún algún manejado aquí vamos a afuera estamos en la ciudad de los elfos de los elven de los high elf que aquí quiero ser más se llamaban high elf no tengo ganas de que llegue el la época de ion 6.0 recordad que ya os dije cuando no tengamos hay un 6.0 en ion américa jugaré junto con carolina y lo veremos grabar todas las guías ya que tengo entendido de que van a cambiarlo todo eh grabaré tanto la guía de los helios como también la guía de los asmovia vale eh tendremos que entrar ahí tenemos de todo tendremos de todo aparte de mis otros jugadores por lo demás no haremos nueva cuenta y empezaremos desde cero bien y aquí supuestamente y aquí hay una mierda de esta pero claro como yo te voy a tomar por culo yo creo que si me voy yo creo que si cojo el petate y me voy a otra ciudad acabo antes porque aquí está lejos eh ah mira aquí hay un bunker vale aquí hay un bunker pues voy a guardar todo esto ahora mismo me voy a bajar del caballito ya ves uff hay mandado vengo del libro para poder moverme donde quiera que me encanta me han dado un eh un viaje habla ah vale esto para memorizar una cuanta vale esto para curarme una mayor esto para comprar cosas que de hecho voy a gastarlo ya y el que tengo que el mismo vale que tengo aquí vale a lo mismo el que tengo que vale lo mismo esto ya no va bueno jo bueno bueno ya que medio abierto esto si lo tengo y esto no lo tengo y esto no lo tengo eso que me llevo es curioso que me pida ah claro porque no son vale y esto me lo puedo encantar uuuh tengo 400 y el arma creo que cuando lo encante será mejor que lo que tengo ahora mismo ah ah bueno ha fallado no me pasa nada perfecto y ahora esta arma es mucho mejor creo que es mucho mejor que el que yo tengo vamos a ver esta y no no esta es 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 a ver eh si con la que tengo que ir para ahora mismo tengo 9 9.494 hombre esta obvio que me vale pues vale vale mira que chulo hay todo roja vale 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 eso por ahí eso por ahí no que tengo no puedo no que tengo no puedo no que tengo no puedo bueno pues ahora tengo esta quest que da mucha apariencia y dice que encuentre a tamur y estamos en que hay en callator y que hay esto le está ahí aquí y que hay esto está aquí aquí está gallato donde está cayato su puta madre aquí está coño mira pues podría ir como pues cogemos le damos aquí y digo quiero ir a callator pues ya está y bajamos rápidamente con el librico con el librico es lo bueno que tengo que te puede bueno lo bueno que te del libro es que te puede comer la cua de historia en nada te alia a moverte por todos los mapas y te come la cua de historia que te a gusto a lo bueno del libro este pero en fin que calor hace una cosa ahora que verano aquí es donde vivimos ahora que carlín y yo hace una calor con la valla pero bueno normal estamos en verano y aquí pues ya sería buscar el objetivo vamos a poner el callo ahora iremos a matar peña pero primero eh el nivel 51 vale la victoria será nuestra eventualmente no he bajado creo que lo que lo que lo que lo que lo atacamos o algo ah sí Okay No podemos dejar los Argonos encircar a Kayator Hemos durado demasiado tiempo Nunca serán captivos de nuevo Tenemos que trabajar juntos Vamos a llevar los Argonos de nuestras tierras Para siempre Kayator, bendiga a todos ¿Qué? ¡No! Mi padre Agiton, aclarar la puerta Nadie puede ver esto Te han hecho un padecidio Por cierto, sé que me preguntan Si voy a jugar a Blas Online No Es una patata Aunque está a 9 euros, pero no Está Muy mal Es una crítica Y paso de comprarme un juego Que sea otro Otro Revelación Que tenga mucha padecidiva Te gasto el dinero y luego Es una puta mierda No Prefiero Probar el WoW A ver, si quiero pagar optias Quiero pegar Ostias Yo creo que ya me hubiera pegado Tío No hay calor La mala me voy a hacer una vanguard Rico ahí a todo Que coño Tengo que caer Y la muerte Venga, hombre, en serio Me habías de removerme por todos lados Me cago un poco de otra vida Que la típica historia de moverte Bueno, la típica historia de moverte por toda la ciudad Para conocerla Y luego no te da una mierda Porque la verdad es que parece eso La típica historia de moverte por toda la ciudad Y luego hay una escuela que la conozco y da mucha experiencia Pero es una putada esto de tener que estar Tira para arriba y habla con este Tira para abajo y habla con este Las escuelas de la MMO así la odio Y suele que me manden a matar 100 muñecos 100 bichos Que está pateándome un mapa Y si me lo pateo que no sea de arriba abajo Que por lo menos soy ahí en cadena A ver, reportamur Dios mío Qué caro, vale Qué chulo Es aquí, ¿no? Es aquí, ¿no? Sí Sí, porque ahora yo en combate Esto me suena a mí Creo que es aquí Porque la historia me la hice ya con la braula No sé con qué personaje me lo hice Pero Por lo mismo yo estoy fumado Y me lo estoy inventando ¿Sabes? El caso es Mejora, ¿en serio? Yo estoy inventando ¿Sí? Quito vida, quito vida Vaya mierda La diosa de la guerra Claro, estoy ya, ¿no? Pues ya está Me han dado un montón de experiencia Me han dado un semillón de experiencia Que más ya va ante La barrita Hablo de aquí y digo Voy a ir a ser un poco el chorro Ah, vale, de aquí no puedo Que tengo sería antes, vámonos afuera Ahora dice que podría irme a Dragonfall Vale, y ha pegado unos cuantos tiros Pero yo creo que Con el libro que tengo podría irme Algún mapa de mi level Aquí no puedo irme Algún mapa de mi level y pegar unos cuantos tiros a la bicha Lo que pasa es que si no tengo activado Lo del tema de la Vanguard Ricker Para esa zona No me será pena Porque en realidad como se le vea En realidad como se le vea con la Vanguard Ricker O yendo a esa instancia Pero vamos Ahora entraba a una instancia Echa una hora Y no hay tiempo Recordad que los vídeos son de media hora Media hora 40 minutos Aquí si puedo Vale, aquí me dice Aquí ni la puedo irme Tengo una vez 51 Podría irme Aquí A Valfelium En América tengo mucha cual Podría irme también Al Silvantón Y en Dragonfall tengo Una cual Creo Creo que en Dragonfall Vamos a mirar con Ford Creo que en Dragonfall Tiene una cosa muy chula Creo que en Dragonfall Había un sitio Para matar bichos Muy chulo Creo, eh A la mala Para coger Ya os digo Puso la H O uso la Vanguard Ricker Y me tiro matando Cuanto bichos Para que veáis Como mato bichos Tampoco tiene una historia Siempre mata bichos Lo que me gusta también Me da un poco de historia Y como se va Así no todo Ya sabéis No se va a que miro el micro Cuando hablo Si tengo que mirar A la cámara Y bueno, ya sabéis Pentequita chica No tengo croma Ahora mismo por aquí No se cuando no tendré croma Pero no es algo Que me importe De croma Sinceramente No hay un Ford La caída del dragón O el dragón cayendo O Bueno En realidad El dragón forcifica El dragón caído Pues matarme Llevarme ya Matado Tampoco hay Es que tampoco hay Es que tampoco hay Esto es otra cosa Tampoco hay por aquí Cuál secundaria De joder Ya sabes Que cojo un montón Y te voy a matar Con su duro mañana Eh, pero Pero esto puedo matarlo Y tan doble Uno había Susurrus invader Susurrus invader Uh, me da mucha experiencia Son de tabaco Que no salen Hasta que te activa Lo que no sé Bueno Salen todas Ah, vale Será por esto Pues sí Enzió Que no salen No salen Que no salen No salen пос industry A Why Light Enzió Abre Encima he pillado aquí Y aquí un bate Porque si tardan Poco en salir Vamos rotando Vamos rotando Y a rotar Aquí puedo hacer fácilmente la cuesta Ahí la cojo para poder activar la hora Cuando mate otro Cuando mate otro Activo la cual O se ve la cuesta activada O ver dan poca Dan poca experiencia Pero Si te pilla un Si te pilla un bache De matar 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 Y hacer algo rápido Pues pilla bastante experiencia Cada cual de estas dan Cada de estas dan 500 A ver si lo consigo matar rápido Pues mira Luego esta Estos son Históricos Mirad 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 que botón tengo Ya si ir a buscarla Que a mi me guste Y ir a hacerla ¿Veis? Ya se han iniciado He esperado un poquito A respawn De los bichos Vamos Y tras la coca De a gusto No rellene otra Esto 5 Vale Ahí va Es lo chico Es lo chico Entonces, ¿estos me valen para la cueva o son independientes? Lo he hecho todo aquí Y planto aquí la tomatera y ya está Me vale Acepto rápidamente la cueva Le doy Y la vuelvo a activar Venga, va a ir Y así voy rotando, 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 rotando A ver, pero el mundo que está hecho Pero el bache bueno es arriba Donde están todos los chingos juntos No me pillé un bache Pille una para hacer una vanguardia request Que de hecho es la puta de esas 50 veces Y lo mejor de todo es que acababa de hacer el tren El tren lo hacía con 10 Vamos, cada vez que hacía un tren Me hacía la cueva Vamos, le ve como un puto perro Ojo Le doy Y empezamos luego Se ha ido ese Se ha ido el mariquita Ah, que es el mono, calla Ah, no, que es el mono Lo bueno también es que si estamos cogiendo objetos para juntar el arma ese que se monta por pieza Pues no nos van a dar No nos van a dar y vamos a pillar pues una chicha ¿Vale? Eso no es bien Ahora, en cuanto aparezca otra vez todo Pues Se hace la cueva y listo que listo Es fácil Y para toda la familia No, aquí hay para reventar No te digo Para reventar, pero en fin Esto mueren fácilmente Si Y el rebosito que me va curando ahí como fue el pobrecillo Bueno, vamos haciendo otro tren Bien 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 Dura Vale Rápidamente Ahí va Lo que tenéis que mirar Es la barra de experiencia Como va subiendo Vale La barra de experiencia Pues está bien Se pilla buena experiencia aquí No voy a engañar Bueno Antes de salir Y una cosa que recomiendo entera Es Cuando salgáis Salid Al lado de un campamento O dentro de una ciudad Vale Para no perder experiencia Es raro Pero hay una especie de pérdida de experiencia Si sale del juego Fuera de una ciudad Fuera de un campamento Por eso Vamos a acabar ya Vale Le damos media horilla La vamos a dejar aquí En este campamento Le vamos a dar aquí Para la cual Medio activada Y nos vamos a despedir Por hoy Vale Ya sabéis Que bueno Voy a estar un poquito activo Aunque sin partner Estoy buscando partner Para youtube Vale Pues porque Es cosa de vida Recordar Comentarme lo que caray Del septiembre Por ahí vuelve a Ion Sipiembre y octubre Cuando ya tengamos Ion 6.0 Vuelve a Ion y demás Y la quest Los directos Y puede que de aquí a septiembre Podría que haga un curso de youtube Con caratina Por digamos Recordar viejos tiempos Y también Volver a enseñar un poquito Como era Ion Vale Aunque la cosa va a cambiar Bastante En el 6.0 Sin más deciros Que gracias por haber estado ahí Merecido sus esquinas Y nos vemos En el siguiente vídeo Una foto con la portada Que le he pillado ahí En su cosa Le damos a salir Como siempre hago Y Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós